Nació en el mismo solar que yo nací Esa mujer es sabrosa, que rumbas hay Dios Melodía hechicera, que sabrosa es Rumba de Macayá, que buena, que sabrosa está La rumba, rumba de Macayá, que buena, que sabrosa está La rumba, las mujeres de La Habana Son tan cuya que tan santa Hacen coro por saber que yo tengo en la garganta Mas yo como no le digo, yo le digo mamita Te está poniendo bonita, te está poniendo gordita Y más dulce que el melado, y que el trinal de las aves Por esa naturaleza yo no vivo en la calma Rumba de Macayá, que buena, que sabrosa está La rumba, ay que rumba, que buena, que sabrosa La rumba, ay oye mi mamá, que buena, que pa' guarachear La rumba, matazanga, mutilanga, mazanga la mazanguyo Matazanga, mutilanga, lile como lile yo Y aquel que no le gustó, de lile zanga remanda Rumba de Macayá, que buena, que sabrosa está La rumba, ay oye mi mamá, que buena, pa' guarachear La rumba Rumba de Macayá Música Gracias por ver el video. 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 La rumba La rumba La rumba La rumba La rumba La rumba